Este día nace hace cuatro años, ya con este va a ser, bueno, hace cinco años, nace la idea de poder tener un evento masivo en relación a la fusión de música electrónica que pudiera ofrecer Michoacán, Morelia, que pudiera decir que no solamente lo ofrece Guadalajara o el Estado de México, Monterrey o las ciudades grandes de la República, únicamente pensamos en el hecho de decir por qué no lograrlo, por qué no tenerlo en nuestro Estado. Nace de cuatro amigos de emprendedores, teníamos alrededor de 19, 20 años, entonces surge la idea y el concepto queda en un festival internacional de música electrónica donde pudieran venir invitados de fuera. Pues es una cuestión bien diferente a las demás, claro que cada uno ha tenido como sus pros y sus contras. En esta ocasión estamos trabajando muchísimo por el hecho de poder dar una producción mayor a las ya vistas anteriormente, se les está invirtiendo muchísimo esfuerzo, se está pidiendo muchísimo apoyo, la gente la verdad está completamente con todas las ganas de poder apoyarnos. Espera muchísimo, desde el line-up que traemos cinco proyectos internacionales, que es ahorita de los más sonados en la cuestión del género, del progressive trans y psychedelic trans. Tanto los DJs como la locación, que fue una locación que nos ha costado muchísimo esfuerzo, que muchísimas gracias a todos los chavos que por parte de las redes sociales nos están apoyando, ahí dirigidos por parte de Alexander, de Arturo Ceballos y de Jonathan. La verdad estuvo muy muy buena su ayuda, su ayuda fue fenomenal, creo que sin ellos no hubiésemos podido lograr la limpieza del lugar, porque se escogió una zona que es meramente reserva ecológica. Son cinco proyectos internacionales, es Sub-6 de Israel, Ethan Ritter e Ethan Ritter de Israel, con un proyecto que es Loud, que es su proyecto más fuerte, Loud. También viene Symphonics y del proyecto de Symphonics es un alterno que se llama True Lights, todos sobre el progressive trans y el progressive house. Ahí lo quiero recalcar, desde hace cinco años, Loud, entre los dos, no vienen a México hace cinco años, entonces vienen con todo, con música nueva. Es en La Presa, ahí al ladito de La Presa, al ladito así padrísimo, es el día de mañana, en punto de las 10 de la noche, termina a las 4 de la tarde, y pues les hacemos la invitación para que estén ahí, y pues no se lo pierdan. Ya preventas, pues creo que nada más quedan como 20. Pero sí, la verdad, ya se acabaron los boletos, sería hasta taquilla. Pero pues muchísimas gracias en reiterando. Y agradecemos también a Sweet Candy Project, a Rodrigo Alaniz Medina, a Fernando Pérez Cortés, a Alexander Bazán, a Arturo Ceballos, y a los demás, a Johnny Romero. Muchas gracias. Chau, 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 chau.